El Boletín Oficial del Estado publicaba este sábado una orden que entra en vigor hoy por la que se amplía de modo escalonado la prórroga automática que ya se había estipulado en una normativa anterior para los certificados de inspección técnica de vehículos hasta los 30 días naturales posteriores a la finalización del estado de alarma. Con esta ampliación de 15 días más se pretende posibilitar la realización del elevado número de inspecciones técnicas periódicas de vehículos que han quedado pendientes tras la declaración del estado de alarma, de forma que puedan compatibilizarse con la ejecución de las inspecciones técnicas de vehículos cuya validez expira en los próximos meses. Esto hace necesario ampliar de modo escalonado la prórroga automática establecida. El calendario escalonado para pasar la ITV queda de la siguiente forma según consta en el BOE. Si la fecha de inspección inicial era del 14 al 20 de marzo, primera semana del estado de alarma, se aplicará un periodo de prórroga, días naturales, de 30 más 15 días adicionales. Si la fecha de inspección inicial era del 21 al 27 de marzo, segunda semana del estado de alarma, se aplicará un periodo de prórroga de 30 días más dos periodos de 15 días adicionales. Si la fecha de inspección inicial era del 28 de marzo al 3 de abril, tercera semana del estado de alarma, se aplicará un periodo de prórroga de 30 días naturales más tres periodos de 15 días adicionales. En semanas posteriores se tomará el número de la semana respecto al inicio del estado de alarma y se le aplicará una prórroga de 30 días más periodos de 15 días adicionales en base al número de la semana. Una vez realizadas las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos cuyos certificados hayan sido objeto de prórroga automática, se tomará como referencia la fecha de validez que consta en la tarjeta ITV y no computará en ningún caso la prórroga de los certificados concedida como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de sus sucesivas prórrogas.